Muy buenas a todos, soy el escocés y hoy os presento Rescue HQ de Tycoon. Este es un juego, como su propio nombre indica, Tycoon, en el cual tendremos que construir y gestionar un centro de emergencias, pues desde emergencias de bomberos, como emergencias policiales o emergencias médicas, como en todo juego Tycoon, pues os podéis imaginar que tendremos que contratar, entrenar y gestionar a una gran plantilla de empleados. Y bueno, pues no os voy a decir de qué va un juego Tycoon, porque os lo podéis imaginar, la temática es la que ya os he explicado. Y el juego, pues bueno, acaba de salir, sale a la venta el mismo día que estoy publicando el vídeo. A mí me han pasado una copia a la gente de Stila Live, bueno, pues para que os lo pueda enseñar. Y como siempre, si vemos que el juego, pues os ha gustado mucho, tiene muchos likes, muchas visitas, pues haremos serie. Y si no, por lo menos os traigo este pequeño vídeo para que podáis ver y echarle un vistacillo. Y se apáis si os gusta o no os gusta. El único inconveniente ya así de primeras que le veo es que no está traducido al español. Aunque bueno, en este tipo de juegos a mí personalmente no me importa tanto, ¿vale? Aunque no supiese inglés, no me importaría tanto. De todas maneras, vamos a empezar un nuevo juego. Vamos a empezar con el primer escenario que nos pone, que es el pues para ir aprendiendo, ¿vale? Tampoco es que haya jugado mucho, ya os digo, he estado jugando 10-15 minutillos para ver controles, etcétera, audios. Y para ver si el juego verdaderamente merece la pena que me sienta a grabar un vídeo, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ello, el juego... Bueno, querido amigo, te voy a guiar personalmente en cómo construir estos headquarters, pues esto, estas oficinas. Dime tu nombre. Ah, bueno, que no puedes. Bueno, vais a encontrar ciertos chistes, los que sepáis inglés y tal, que bueno, para mí me sobran un poquito en este tipo de juegos. Pero bueno, pues también es de agradecer, ¿no? Que se la encurra en ese sentido, aunque volvemos a lo mismo. Está en inglés el juego y tampoco lo vais a apreciar si no sabéis el idioma, ¿no? Bueno, primero tenemos que setear todo el departamento contra incendios o departamento de bomberos. Luego haremos el de policía y después el de las atenciones médicas. Ah, si es que más nos vale que hagamos lo que nos dice. Cadete, me llama, el desgraciado. Si es que muy bien. Pues eso, que primero vamos a hacer el departamento de bomberos, ¿vale? Bueno, bueno, que sí, está haciendo chistes de que si el fuego no está... Que supino, bueno. El tío es un poco gilipollas. Es que los chistes, además, a mí personalmente no me han hecho gracias. Los menús, muy bien, estos son tooltips que nos van dando un poquito, ¿vale? Para saber lo que tenemos que hacer. Y aquí abajo tenemos los primeros... Esto es una especie de tutorial, ¿vale? Que yo creo que viene muy bien para que os lo pueda enseñar, ¿vale? Y que veáis todo el juego. Aunque luego hay otros escenarios en los que, bueno, pues no hay tutoriales. Ya te sueltan y a jugar. Así que de momento vamos a hacer estas pequeñas misiones que tenemos por aquí. Lo primero que nos dicen es que tenemos que construir un garaje y meter un LF10. Así que vamos allá, vamos a meternos en la pestaña de garaje. Y vamos a poner aquí el primero ya así, pum, del tirón. ¿Vale? Vamos a ponerle... Aquí es que me sigue dando las tooltips estas. Excuse me, ¿me permite usted? Gracias. Muy bien, ya se va construyendo. O sea, no solo con ponerlo, pum, ya aparece, sino que tiene un tiempo de construcción. Esto es lógico porque luego aquí a la derecha nos irán apareciendo eventos, o mejor dicho, llamadas, ¿no? Emergencias. Pues hay un incendio y no sé dónde, no sé qué. Y tienes un tiempo de respuesta. O sea, a lo mejor te dan 30 minutos, 20 minutos. Y esto tiene un tiempo de construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que si... ¿Cómo decirte? Que si no lo tienes construido, pues probablemente no te dé tiempo a... Vamos a poner otro de estos, yo creo. Aquí. Yo creo que sí que voy a poner otro de estos aquí, ¿o no? No lo sé, macho. Si ponerlo aquí... Bueno, ya lo he puesto. De tal manera, déjame ver... Corridor... ¿Dónde está la... Aquí está la puerta. Es una polla y me folla, amigos. La voy a poner justo enfrente. Pues bueno, ¿qué es lo que os quiero decir? Que para que no hagas trampas de decir, bueno, pues solo construyo las cosas. Cuando ya tenga la emergencia, pues lo que te hacen es que tiene un tiempo de construcción. De hecho, vamos a poner un segundo... Aquí estamos. Aquí empieza la historia, ¿no? Pues eso, que hay vacaciones en todo el país y van a haber un montón de fuegos artificiales y que tendremos que estar preparados para ello, básicamente, porque, pues bueno, pues... Pueden haber accidentes con los fuegos artificiales. Vale, nos están diciendo también una Hiring Station, que eso se construye. Hiring Station es un centro donde podamos contratar... No me gustan nada los controles, son muy mejorables, pero bueno. Pues eso, un escritorio donde podamos... Pues alguien que se dedique a buscar más empleados, ¿vale? Así es que nos tenemos que meter en la pestaña de oficina. El suelo, ¿veis que nos lo marca en amarillo ahora? Es porque ya lo tenemos construido. Así es que lo único que tenemos que hacer es montar aquí, pues, una pequeña... Un pequeño escritorio. Vamos a dejar más hueco luego para adelante, porque lo vamos a necesitar. De primeras yo creo que podríamos ponerte... Ya pensando en el futuro, te voy a poner así. ¿Vale? ¿Veis que aparecen aquí unas líneas? ¿Vale? Pues vamos a moverte. Que le hemos dejado justamente... Ahí estamos. Le vamos a poner aquí, ¿vale? Perfecto, perfecto. Bueno, pues mientras se va construyendo, ahí ya tendremos otra marcada. Build an air tank refill station y un sitio donde guardarlo. El air tank este es como... Yo me creí que... No lo sé, es como unas bombonas de aire, ¿vale? Así es que me imagino que es para que ellos puedan respirar en incendios o algo así. No estoy muy seguro, porque yo tampoco entiendo mucho de emergencias. Pero bueno, sea como sea esto... Si no me equivoco, lo tendríamos que hacer en utility, ¿vale? ¿Veis que nos marca esta oficina? Bueno, este despacho. Ahora os explicaré un poquito cómo va esto. Bueno, os lo puedo explicar ya. Estas son las taquillas que hay para los bomberos, ¿vale? El número total de empleados que podemos tener va a depender del número de taquillas totales que tengamos en todos nuestros headquarters, ¿vale? Bueno, sea como sea, nos está pidiendo que construyamos esto, ¿vale? Que es el air tank storage para guardar todo lo que sería el aire subcomprimido para recargar nosotros las bombonas. Aquí vamos a poner uno. Y tenemos que construir otro de estos, que es para nosotros rellenar nuestras portátiles, ¿vale? Así es que lo vamos a poner ahí. Muy importante saber dónde poner las cosas. Si yo lo pusiera aquí, pues todos estos huecos donde aparecen estas pisadas ya no serían accesibles, ¿vale? Así es que ahí está el kit de la cuestión. De momento estoy aprovechando el espacio al máximo, todo lo que nos han dado. Pero luego nos vamos a tener que expandir. De hecho, luego para expandir y comprar este plot, pues tendremos que hacer estas misiones que nos dicen aquí, etcétera, etcétera. Lo mismo para comprar este otro y al final tendremos una tocheza aquí. Pues muy tocha, nunca apágame la redundancia. Bueno, ahora nos está diciendo el payo, dice... Oh, mira, ya tenemos un departamento contra incendios o de bomberos. Ahora podemos empezar... Bueno, que ya vamos a ser capaces hasta de rescatar gatitos de arbolitos. Bueno, pues acaba de terminar la shift, ¿vale? ¿Cómo se diría esto? La jornada de día, el horario de día y ahora empieza el de la noche. Y aquí nos están diciendo... Raymond Muson, estos son nuestros empleados. Luego iremos viendo, iremos contratando. Nos tendremos que ir fijando más. Tendremos que ponerle una sala donde que entrenen y que vayan empezando, ¿no? Porque este nos lo van diciendo por aquí. Basic firefighting skill. Más uno contra incendios, ¿vale? Rookie. Nos está diciendo que este es muy, muy... Pues eso. Amateurs todos. Tienen que entrenar todos. Ahora los iremos haciendo, ¿vale? Bueno, pues vamos a decir que sí, que pasemos a la siguiente... ¡Ey! Se me olvidó deciros que ahí también te aparece... Pues cuánta gente tienes contratada en el turno de noche. Cuánta gente tienes contratada en el turno de día, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, pues eso es lo que os decía. Que está haciendo chistes. Voy a definir de manpower. Muy bien. Que necesitamos contratar a más gente. Vale. Efectivamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que son un montón de... Que son unos inútiles cuando los contratas y que los tienes que ir entrenando, ¿no? Muy bien. Pues eso está haciendo... Explicándonos todo el tema ese del... Por lo que os comentaba, ¿no? Que los tendremos que ir entrenando y tal. Build a Water Howling Training. Vale. Pues necesitamos hacer ya la primera estación de entrenamiento, por así decirlo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues antes de hacer nada, mira. Hemos desbloqueado este. ¿Qué es un...? ¿Qué es esto? Fire Vehicle contra Incendios. Vale. Lo desbloqueamos. Y lo desbloqueamos. Esto es por puntos de reputación que vamos a ir consiguiendo. Los puntos de reputación los iremos consiguiendo al hacer misiones. Ahora al principio, pero luego en realidad los vas a conseguir cuando hagas avisos, ¿no? Pues te han llamado. Oye, hay un incendio no sé dónde. Si lo apagas y todo va bien, aparte del dinero, te van a dar reputación que te va a servir para desbloquear otras cosas. Y también aquí hemos desbloqueado pues esto, para entrenar, ¿no? Pero antes de coger y poner una sala aquí a voleo, pues me gustaría. Ya que lo hacemos a mí estas cosas, me gusta hacerlo un poquito más currado. Pues nos vamos a meter en Corridor, que es pasillo, por si no sabéis. Vamos a hacer una especie de cruz aquí. Dejarla ya marcada por ahora. No que me voy a gastar más dinero, pero dejarla así marcada. Y aquí vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Claro, es que aquí o le metemos un pasillo, luego después, o no vamos a poder acceder a esta parte de aquí. Sabéis lo que os digo, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Bueno, por nada, ¿no? Podemos meternos hasta aquí. Luego de momento hacer esto hasta aquí. Sea como sea, ya tenemos hueco aquí para montar. Vamos a montar la primera sala de entrenamiento. Vamos a, vamos a ver. Espérate, Corridor. Te toca hasta aquí. Vamos a montar el primer, ¿dónde está? Training Room. O sea, de entrenamiento. Vamos a ponerla tampoco la quiero muy grande. Es que no lo sé cuán grande la necesito. Vamos a ponerla así. Por supuesto, una puerta, porque si no no vamos a poder entrar. Tenemos una... Una emergencia. Vamos a ver si tenemos lo necesario para poder atenderla. Que en un principio yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues aquí, bueno. Esto, eh... Gotit, Gotit. Estos son cosas que nos están explicando aquí. Bueno, es lo que nos está diciendo. Que ahora ya podemos atender avisos. Y que lo mejor de todo es que vamos a ganar dinero si los atendemos, ¿no? Exacto. Que elija... Efectivamente. Nos está diciendo el tío que tengamos cuidado con a quién elegimos a la hora de mandar. Y que hay vehículos y qué equipamiento, ¿vale? Porque mientras están fuera, pues no los puedes mandar a otro lugar. Y no van a estar entrenando, haciendo cosas en nuestra oficina, ¿vale? Así es que... Vamos allá. Nos están diciendo. Una paloma ha entrado en un conducto de ventilación. Vale, pues tampoco necesitamos mucho. Así es que vamos a coger a este tío, por ejemplo. Un camión y... Bueno, pues tres tíos en serie hace falta para... No me lo puedo creer. Bueno, sea como sea. Tenemos un 90% de probabilidades. Surplash. Me parece... Anelia de the World Filter. Vale. Pues no necesitamos nada más. Es que luego aquí nos aparece, por ejemplo, lo del aire comprimido. En función de la misión que tengamos que hacer, pues no habrá problema. Luego podremos pedir ayuda a otros departamentos de policía, otros departamentos de bomberos, etcétera, etcétera. Pero eso todavía no lo tenemos desbloqueado, ¿no? Tenemos un 90% de probabilidades de conseguir hacer esto. Si no lo conseguís hacer dos tíos con un camión de bomberos, pues yo ya no sé qué vamos a hacer. Es que le vamos a dar para allá y ahora, pues bueno, pues vais a ver que salen para allá y en un tiempo volverán. Mientras tanto nosotros seguiremos construyendo y haciendo nuestras cositas. Pero así ya empezamos a ganar un poquito de reputación y a desbloquear otras cositas. A ver si se van o no se van. Mientras tanto, veis que aquí... ¡Wow! Hasta luego, ha ido muy rápido. Tenemos un aplicante, vale. Ya podemos contratar a alguien y creo que podríamos contratarlo de noche, por ejemplo, ¿vale? Pues ya tenemos nuestro primer empleado contratado, que obviamente eso nos costará dinero el pagarle, pero bueno. Estamos haciendo la... Bueno, a ver qué dice este tío. Vale, nos están diciendo... Esta debe ser una de las misiones principales, entiendo yo, ¿vale? Están diciendo que don Carlito, bueno, pues que va a haber un juicio a un jefe, a un capo de la mafia y que para entonces tendremos... Mira, si nos ponemos aquí, dice, ves, un jefe de la mafia va a extraer en juicio en la ciudad. El juez ha pedido una escolta armada, ¿vale? Para el juicio. Así es que tenemos que tener una furgoneta de policía, ocho vehículos, ocho oficiales de policía y un... Mira, ya han vuelto de booty, mira, ves, y nos dan 1800 paus y 45 puntitos de reputación. Aquí nos está explicando lo de la reputación. Como máximo podemos tener ahorrados 600 de reputación, ¿vale? Si no te los gastas en desbloquear mejoras y cosas de esas, pues llegarás a 600 y no podrás subir más. Y entonces perderás toda la reputación que vayas ganando. O sea, como sea, vamos a poner esto en pausa, pero al final... Pues es lo que os digo, que necesitamos... Ah, eso, y un poco de equipamiento para los swats. Y ahora mismo, si nos metemos aquí en construcción, no tenemos absolutamente... Mira, por ejemplo, garaje. No tenemos ni siquiera desbloqueado lo de la policía. O sea, ni siquiera nos aparece. Así es que... ¡Oh! Mierda, no quería hacer eso. No quería hacer eso. Vale, bueno, ya llegaremos a construir. Ahora mismo no me... A ver... Vale. Sea como sea, training room. Training, training, training room. ¿Puedo quitar esto de algún modo? No sé cómo carajos se quita, tío. Clear area. Vale, ahí estamos. Más 20 pavos me dan encima. Vale, guay. Training room. Aquí. Y nos estaban diciendo que construyamos, de momento, water hauling training. Esto me hace mucha gracia. Para llevar agua de un lado para otro. Es para entrenarse llevando agua de un lado para otro. Es un gimnasio de toda la vida. Y tenemos que mover... Voy a poner dos porque soy rico. No lo sé. Voy a poner dos. Es que tengo muchísimo dinero. Esto es como la primera misión, el primer escenario. Pues te ponen mucho dinero y tal para que no te cueste, ¿no? Pero aquí lo tenemos. Se irá construyendo ahora. Y pues eso. Tenemos dos misiones abiertas. Esta que debe ser la principal, ¿vale? La recompensa ni me lo dice. Y esta, pues bueno, tenemos que terminar que se construya esto. Bada bum. Hecho. Ahora los novatos se pueden entrenar para emergencias. Muy bien. Pues ves, y que chequeemos para ahí para contratar a más novatos, ¿no? Que es lo que acabábamos de hacer. Vale. Nos están diciendo, ¿vale? Que uno de nuestros miembros se ha ido porque no pueden cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que están aquí. Es decir, pues no hay cuartos de baño, no hay un sitio donde comer ni nada. Entonces, pues si no lo tengo, pues la gente se va a ir a cubrir esas necesidades a casa o donde sea o a la calle, ¿no? Entonces tenemos que hacerles la siguiente misión. Muy bien, muy bien, muy bien. No me importa, ya os lo cuento yo, tío. Ok. Tenemos que construir todo esto y ganar 200 puntos de reputación, de los cuales ya tenemos ganado 45, ¿vale? Y con eso ya vamos a desbloquear cositas muy guays. Pero primero deberíamos de hacer... ¿Sabes qué pasa? Me estoy dando cuenta que esta parte de aquí la podrías dejar... Sí, vamos a hacer una cosa. Aquí esta parte la voy a borrar, que era así, ¿verdad? Hasta aquí. Ok. Y vamos a construir, por ejemplo, me da igual, el bathroom primero. Hombre, el bathroom tendría que estar por aquí. Vamos a poner un bathroom. Joder, qué rabia me da que me hagan estas cosas. Cambio de shift, ¿vale? Pues ya está. Muy bien. Tenemos 7 de un total de 15. Probablemente. How many employees will work up with my shift? 5 personas van a trabajar durante el día. Si es que, pues venga. Y esto, pues claro, aquí como me ha cortado a la mitad... Me ha dado mucha rabia. ¡Me cago en...! Y este trocito aquí. Vale. Este es el bathroom. Nos van a pedir, pues todo lo que lleva un bathroom. Nos van a pedir una ducha. Me hace mucha gracia porque las duchas son abiertas. Para que todo el mundo se vea el culete. Vamos a poner una. Ah, porque no hay puerta. Vale, vale. Dice que no la pueden alcanzar, pero sí que van a poder. Porque yo voy a poner una puerta. Y pa-da-pum. Voy a poner un par de duchas. No son muy baratas, pero bueno. Aquí estamos. Luego retretes. Vamos a poner los stalls. Aquí van dos. Y luego un par de lavabos. Que los podríamos poner, pues por ejemplo... Aquí. Uno. Y due. Ya tendríamos todo hecho. ¿Qué más nos están pidiendo? Aquí voy a poner la cocina, ¿vale? Por ejemplo, nos están pidiendo cocina. De momento están solo un frigorífico. Así es que no hay mucha... Kitchen. No, no, no. ¡Qué pesado eres! Bueno, que empiezan las celebraciones. Ahora vamos a tener un montonazo de avisos. Las celebraciones estas de los petardos en los que estábamos hablando, ¿vale? Kitchen. Cocinita. Vamos a ponerle una puerta antes de que les pete el cerebro a esta gente. Y de momento, como tan solo tenemos que poner... Un frigorífico. Pues no nos dicen que pongamos sillas, pero las voy a poner porque puedo, ¿no? Vamos a poner el frigorífico en la esquina porque luego me imagino que vamos a poner cocinas más chachis y tal. Iremos desbloqueando. Yo ahora mismo no tengo ni idea de... Bueno, bueno. Pasa, pasa. Y pon la silla. Es que es cutre como yo solo, pero... Luego lo podemos mover. Vamos a poner un par de sillas aquí. Pero es que estamos empezando y hay que ir desbloqueando las cositas. Y un bedroom, una habitación. Pues bien la podríamos poner o aquí... O no tengo ni puñetera idea de dónde quieren que la pongamos. Pero vamos a ponerla aquí, por ejemplo, ¿vale? Puedo hacer lo mismo que hemos hecho antes. Como dejar corridor para acá. Corridor es pasillo, ¿vale? Pues vamos a poner un bedroom aquí chiquitito. Hasta aquí. Vamos a ponerle una puerta. Y vamos a ponerle... Una cama. Nos piden solo una, ¿vale? Me voy a poner dos. Una aquí. Y otra. Ahí va mi vieja. No me lo puedo creer. ¿Cómo que...? Vale. Y otra aquí. Alright. Y con esto vamos a terminar toda esta parte. Ahora el resto es esperar a que nos vayan saliendo avisos para conseguir esa reputación que vamos necesitando, ¿no? Pues este es un buen momento, por ejemplo. Pues como en todo este tipo de juegos, poner la velocidad más rápida hasta que nos haga los avisos. Porque ahora mismo hemos construido todo lo que nos pedían. ¿Vale? Y hay muchísimas, muchísimas... ¡Ay! Tenemos que contratar a alguien más. Aplicantes. A uno de día. Bueno, tendría que haber cogido más para la noche, pero bueno. Vale. Siguiente aviso. Baja la velocidad. No, se la baja directamente, ¿vale? Tenemos una hora para responder a esto. Al hacer clic aquí se para en pausa. Si es que aquí te lo puedes pensar. Tenemos un montonazo de gente. ¿A qué es lo que os ocurre? ¿Somestrate fire was started? Vale. Pues que han empezado los fuegos artificiales en el barrio. Pues eso. Y que se ha prendido fuego algo, ¿no? Y tenemos que ir a apagarlo para que la gente pueda seguir pasándoselo bien. Lo primero es coger un carro de combate de estos. Vale. Un camión de... Como se diga. Tendríamos que ponerles uno de estos. Vamos a poner dos. Tres. Cien por cien. ¿Vale? Le mandamos tres bomberos. Un camión de bomberos, por supuesto. Y air tank. ¿Vale? Pues el air tank. Pues que es... Yo creo que son extinguidores de estos. Extinguishers. O a lo mejor es gas para que ellos lo puedan. Air tank. ¿Vale? Es que no sé muy bien a qué se refieren. Water tank. O sea, no. Vale. Esto tiene un water tank. Que es el vehículo. Con lo cual, no. Esto debe ser aire. Para que ellos puedan respirar en el humo. No lo sé. No lo sé. Pero tiene pinta de ser eso. Que esto es para que ellos puedan respirar metidos en el humo mientras apagan el incendio. Así que bueno. Cien por cien de probabilidades. Le damos que sí. De conseguirlo. Cien por cien de probabilidades. Así que simplemente se trata de esperar. Pues yo no tengo prisa ninguna. Así que le vamos a poner a toda hostia. Vale. Muy bien. Pues cambio de shift. Cinco. Para de noche. Bueno, no está mal. No está mal. Ok. Mientras tanto viene alguien a entrenar. Sí, mira. Los están aquí entrenando. Yo lo que no he visto es a nadie usar esto. Esto que es como son... A ver, hostias. Dos ahora. Una venta y una venta. A ver. Lo mismo. De nuevo otro pequeño incendio por culpa de los bomberos. O sea, de los bomberos de los fireworks. Ahí estamos. Y mandamos a uno. Y vamos a coger el otro. ¿Qué dice? Pues exactamente el mismo. Que por culpa... Es que es eso. ¿Veis? Y mientras dure aquí en el calendario. Esta barra de aquí es a la especie de calendario. Mientras esta barra verde dure aquí. Pues vamos a tener muchos eventos de estos. Vamos a tener pequeños incendios. ¿Vale? Así es que... Pues lo mismo. Vamos a coger uno de estos que es un tanque de agua. Con su camión. ¡Ting! O pasa que aquí me temo que son unos mancos que te quedan al 58%. Vamos a intentarlo. Es que es de noche. Nos ha pillado con menos gente. Y tenemos los otros por ahí. Pero es que en una hora y veinte yo creo que... Yo le voy a dar dispatch. Nos la vamos a jugar. ¿Vale? Vamos a mandar... Es que este es rookie. Muy rookie. Esto se tiene que quedar aquí entrenando. ¿Vale? Estos son muy noobs y no pueden hacer nada. Si es que... 58% de probabilidad. ¿Y si pongo más? No. Con uno... Si lo quito ya no. Pero así un 58. ¿Vale? Nos piden... Claro. Cuatro, ¿eh? Nos están recomendando que hayamos cuatro firefighters. Tenemos uno. Me la voy a jugar. A ver si se muere o algo. Mira, mira, mira. Ah, por cierto. Se me olvidó coger esto. Hasta los 200 nos quedan unos cuantos de puntos. Pero... 125. ¿Está bien? Venga, va. A ver si puede él solo, ¿eh? Que lo mando él solo. La animación, no sé si os habéis dado cuenta. Ah, no. Sí que hay uno solo. ¿Vale? Pues mira, lo hemos conseguido, tío. Los dos. De booty. No se olviden de añadir a esos espacios como tu equipo se crea. ¡Yay! Vale. Pues muy bien. Hemos conseguido hacer todo esto. ¿Vale? No se olviden de añadir a esos espacios como tu equipo se crea. Muy bien. Que tenemos que seguir contratando gente, etcétera, etcétera. ¿No? Pero lo hemos conseguido. La misión esa. Hemos conseguido los 200 y pico en Hospedian. Fools. Really allow private police to hold suspects. Exacto. Pues ahora, departamento de policía. Es lo que hemos desbloqueado y lo que tenemos que hacer ahora. Muy bien. ¿Y qué exactamente? Setup Police Station. Build Police Lockers. Utility. Tenemos que hacer... Pues un montonazo de cosas. El tema está en que yo puedo... Oh, mira, 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 mira. Applications. Nada más que tengo este que es de un rookie contra incendios. Le voy a contratar de noche. ¿Vale? Como veis aquí tenemos nada más que dos policías, parece ser. Pero que como que no aparecen porque los tenemos que contratar. Así que vamos a tener que poner los garajes. Voy a poner uno nada más. Vamos a ver. Poquito a poco. Build Police Lockers. Vamos, pues. Police Lockers. ¿Dónde? Pues aquí. Aquí parece que está bastante bien para ponerlo. Vamos a estirar. A ver. Bueno, vamos a todo lo que hemos desbloqueado. ¿Vale? Gracias a esto también, ves. Esto por aquí. El garaje. Pues ahí tenemos... Mira, otro de policía. Fire Bay con Larger Water Tank. Packs a Monty One. Vale, vale, vale. Tendremos que ir cambiando luego estos y mejorar uno de estos por otro. Supongo para ir atendiendo a mejores cosas. Si no me equivoco aquí está todo desbloqueado. Perfecto. Vamos a extender esto. Me va a dar esos un 6. ¡Ja! ¡Ja, ja! Vale. Luego todo esto lo vamos a tener que cambiar porque como no tenemos esto desbloqueado, ¿qué nos pide? Ahora tenemos que completar lo de la mafia primero. ¿Y este? ¡Ah! Por 45.000. Lo compro, ¿eh? Pues ala, ya tenemos hueco de sobra, de sobrísima, para hacer nuestro... Pues un nuevo garaje. Y por aquí también vamos a hacer un nuevo garaje. Pero vamos poquito a poco, ¿no? Como habíamos dicho, el Police Lockers. Aquí. Aquí os voy a poner. Que estos son Utilities, si no me equivoco, ¿verdad? Un momento hasta aquí. Vamos a poner Lockers de Policía. ¿Por qué no me deja? Request Wall. ¡Ah! ¡Ah! Que tienen que estar apoyadas en el... Sí, eso parece. ¿Y esto? Ah, o sea, se pueden tirar sin más muros igual que lo... ¿Y cómo se hace eso? No lo sabía yo. Que se puede poner un muro sin más, que no sea hueco, ¿sabes? Bueno, vale. Lo de siempre. Creo que nos faltan puertas. Vamos a poner la puerta ya. Aquí. Me da un poquito igual. Voy a poner aquí. ¿Cómo, carajo? ¿Corridor? No. ¿Cómo se hace poner un muro tal cual? ¡Oh! Poner muro. Vale, tiene sentido. Aquí podemos poner un muro. ¡Ajá! O sea, pues esto para hacer los baños también, para poder poner... Vale, vale, vale. Pues muy... Muy very interesting. Vale, cojonudo. Vamos a poner más Lockers para tener un montonazo, igual que hicimos antes. Eh... Utility. Aquí. De policía. Ahí estamos. Vale, perfecto. Ahí ya tendríamos... Bueno, nos pedían cuatro y yo he puesto 50.000. Vale, tenemos uno del siguiente. Un garaje de policía. Build Police Cruiser. Vamos a ponerlo aquí. ¿No? Hombre, por aquí nos va a caber mejor. Aunque le acabamos de poner esto aquí... Un poco gilipollas. Tendría que haber puesto esto por aquí. Que es donde teníamos el hueco. Pero me da igual. Si es que esto es un poco de prueba para enseñároslo, ¿vale? Así es que... Y aquí ahora vamos a ampliar... Pues mira... ¡Gracias! 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 ¿Cómo que no puede ser Reach by the Crew? Ah, este, ¿no? Vale, ya entiendo. Pues déjame coger esto. Ahí estamos. Ya puede ser alcanzado. Ahí tenemos este. Tendremos que poner... Paperwork Storage. Vale. ¿Y qué más nos pedía? El hiring, claro. Este sí que le podríamos poner... Este es igual. Igual deberíamos de ampliar las oficinas y dejar esto para otra cosa. Pero de momento... No nos va a caber, si no. No nos cae aquí, ¿verdad? Ah, pues sí nos cae. Pues de booty. Pues esto es lo que hay de momento. Muy cutre, pero nos va a hacer el... El apaño para el vídeo de hoy, ¿vale? Producing investigation files. Paperwork Evidence. Muy bien, vale. Pues ya lo tendríamos hecho esa parte. Bill Police Cruiser. Ahí está. Es que esto tarda más. Tarda mucho más que lo de la oficina. Claro, porque no tiene que ver con las emergencias. Espérate. ¿Qué tenemos aquí? Uh, oficina. Hemos desbloqueado. ¿Qué es esto? Uh, file storage. Lo he dicho, ok. Entiendo. Pues en cuanto tengamos esto ya podríamos... Ahí incluso... Yo pondría otro garaje, ¿eh? De policía por si nos van entrando... Nos van entrando más allá. Nos pedían 8... 8 agentes de policía. Ojo, ¿eh? Yo no puedo ahora mismo... Y aquí... ¿Ves? Es que ni siquiera me sale decir... Quiero contratar. Si no te sale el aplicante no lo puedes contratar. Estar muy al oro de no perderlos. Vale. Perfecto. Y ahora se trata de ir haciendo los avisos para ganar 300 de reputación. Porque nos lo hemos fundido todo al desbloquear todas estas historietas, ¿vale? Así es que de todas maneras, amigos, yo creo que esto nos puede valer como... Qué guay, tío. ¿Miniatura? No lo sé. Amigos, esto nos puede valer para que le hayáis echado un vistacillo al juego. Sepáis más o menos de qué va. Es que es el típico juego Tycoon. Pero con esta temática de... De emergencias, tanto de bomberos como de policía. Y médicas que todavía no hemos visto. Pero bueno, de momento pues el juego no tiene mala pinta. Si es que va a depender de vosotros, amigos, si queréis o no queréis una serie. Como siempre, un montón de likes y un montón de views. Pues hacemos series. Y si no, pues aquí os lo dejo para que ya lo hayáis conocido. Muchísimas gracias por ver el vídeo, como siempre. Un besito para todos. Y nos vemos dentro de muy poquito con más. Hasta la próxima. Bye, bye.